La Igualdad de Género La Igualdad de Género es un derecho que debe ser asegurado para todas las personas. En nuestro país, este principio se ha reconocido en las principales normativas y reglamentos programáticos. La Secretaría de la Defensa Nacional, atenta a esta imperativa necesidad de igualdad, ha creado el Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, instrumento que planea, detecta, evalúa e implementa acciones dirigidas a prevenir y eliminar cualquier forma de desigualdad en el área laboral. En materia de género, se cuenta con el Programa de Igualdad entre Hombres y Mujeres, Secretaría de la Defensa Nacional, con las acciones siguientes, Profesionalización y Capacitación Maestrías en Políticas Públicas y Género, impartidas por la Facultad de Ciencias Sociales, así como en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, Diplomados en Igualdad de Género, Integración y Educación Familiar, impartido por la Universidad Autónoma Metropolitana, Diplomado de Evaluación de Resultados en Materia de Género por la Universidad Nacional Autónoma de México, Diplomado en Políticas Públicas y Evaluación, impartido por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, Asociación Civil, Seminarios de Capacitación en Perspectiva de Género y Derechos Humanos, para generar y analizar información que propicie acciones encaminadas al acceso de más mujeres al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como para promover el bienestar y conciliación laboral, familiar y profesional de su personal. El Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha materializado las siguientes acciones. Equipamiento de un sistema de comunicación satelital en voz y datos, Biblioteca Virtual en Materia de Género, con 895 ejemplares actualmente, Asesoría para Software en Base de Datos y Desarrollo, Investigaciones con Perspectiva de Género, Asesorías para el Desarrollo de la Metodología de Proyectos de Género, Elaboración de Material de Género, La impartición de un Taller de Liderazgo y Empoderamiento para Mujeres, que las lleve a identificar posibilidades en sus funciones, con el objetivo de incrementar su influencia en la toma de decisiones y fortalecer sus habilidades de comunicación para mejorar su poder de gestión. Cuando transformamos el lenguaje, transformamos la sociedad. El lenguaje incluyente es un paso que nos ayuda a consolidar en la práctica la igualdad de género. Por eso, con acciones, espacios de análisis y continuas transformaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional impulsa una igualdad de género efectiva que enriquece y consolida las tareas de esta institución a favor de las y los mexicanos. Estamos contigo. Nuestra causa es México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República.